Para Dish Latino, nuestra comunidad siempre ha sido una prioridad. Por eso llevamos años colaborando con instituciones que apoyan a los latinos para que la sigan haciendo en este país. Como el National Hispanic Institute, que ayuda a la formación de futuros líderes entre los alumnos universitarios y de escuelas secundarias, enseñando las herramientas que los jóvenes necesitan para contribuir positivamente a la sociedad. En Dish Latino, estamos orgullosos de ser parte de esta gran tarea. Para conocer más sobre National Hispanic Institute, visita dishlatino.com-comunidad. En Dish Latino, brindar el mejor entretenimiento no es nuestra única prioridad. También reconocemos y apoyamos a nuestra comunidad. Celebremos el orgullo latino. Y sigamos haciéndola.